Música Espero que estén muy bien Iniciamos ya con nuestro tema De la revolución de octubre De 1944 Era un tema que teníamos pendientes Entonces lo vamos a retomar Esperando definitivamente que estén muy bien Que estén en su casa Estén bien de salud Recuerden las medidas Distanciamiento social El uso de mascarilla Y evitar definitivamente salir Vamos a dar inicio a la revolución de octubre La revolución de 1944 O la revolución de Guatemala de 1944 Conocida también como la revolución de octubre O como el 20 de octubre Fue un movimiento cívico-militar Ocurrió en Guatemala el 20 de octubre de 1944 Ahora ¿Qué estaba pasando en 1944? ¿Por qué las circunstancias? ¿Por qué el ambiente político de aquella época Dio lugar a que se diera este hecho tan importante? Debemos de retroceder unos meses atrás En la clase anterior En la clase anterior les mencionábamos Cuando hablábamos de los dictadores Hablamos del último dictador del siglo XX Bueno, no el último sino el penúltimo Pero con más tiempo Era 14 años en el poder Estamos hablando del general Jorge Ubico Castañeda Durante su gobierno Que él inicia en 1931 Y finaliza en el 44 En esos 14 años Se va a dar la mayor manifestación civil en Guatemala Se van a unir estudiantes universitarios Campesinos Estudiantes Por ejemplo Del central normal Maestros Militares O sea, va a haber un conjunto Ese va a ser un Un sentimiento social común ¿Verdad? Y todos van a salir a manifestar Y van a pedir la renuncia Del presidente Jorge Ubico Pero esta Esta solicitud O esta petición Ciudadana Era la primera vez Que se daba en Guatemala En que la población Se unía Se unían todos los sectores A pedir La renuncia de un mandatario En Guatemala Se va a repetir Por segunda ocasión En el siglo XXI En el 2015 En junio de 1944 El 24 de junio Para ser exactos Se va a dar esa manifestación Ahí muere Como sabemos La maestra María Chinchilla El 25 de junio Se conmemora El Día del Maestro Y eso pasa Junio ¿Verdad? 24 de junio El presidente Jorge Ubico Renuncia El 2 de julio De 1944 A unos días ¿Verdad? Pocos días Después de la manifestación Pero deja su poder O deja en el poder A Ponce Baides ¿Verdad? Un general También coronel Un soldado Era parte del gobierno De Ubico Y lo deja como Presidente ¿Verdad? O sea No hubo Un proceso democrático No renunció Y elijamos Nuevo presidente No Simplemente El renuncia Pero deja a alguien Entonces no fue tan democrático ¿Verdad? Entonces El renuncia Y deja a Ponce Baides Ponce Baides Llega al poder ¿Verdad? En julio Estamos hablando De julio Agosto Septiembre Octubre Cuatro meses después ¿Verdad? Tres meses y medio Casi cuatro meses Se da La explosión De la revolución O sea ¿Qué pasó En estos cuatro meses? Fue la preparación De la revolución ¿Pero por qué se da la revolución? Porque se pide un cambio ¿Verdad? Se pide Destruir O se pide Eliminar La dictadura Y esa es la diferencia Y que es importante Que lo tengamos presente Y que ustedes lo escriban En su cuaderno De una manifestación A una revolución Son dos Momentos O son dos manifestaciones Sociales Distintas Una manifestación Salimos Vamos A veces hay Consignias Pancartas Vamos Y bueno Fue un día y ya Hicimos Saber nuestro malestar A cambio Una revolución Es cuando se da Un cambio estructural ¿Verdad? Se cambia totalmente La estructura De poder Político Económico Y social Y eso fue La gran diferencia De la revolución A la manifestación Pero damos cuenta Que el nacimiento O la idea Ya venía antes ¿Verdad? Con los estudiantes Universitarios En el 44 Ubico había cerrado La universidad pública Y entonces Los jóvenes Organizan salones En los salones De baile ¿Verdad? Organizan fiestas Sociales Y en esas fiestas Sociales En esos bailes Los jóvenes Universitarios Empiezan a planear ¿Verdad? La primera Manifestación Y luego Que logran Ver el resultado De la manifestación Con la renuncia Ubico Definitivamente Los motiva A organizar La revolución ¿Verdad? Entonces ¿Cómo fue? Es un proceso Que le llamamos Un proceso Concatenado ¿Verdad? Una Una causa Y efecto ¿Verdad? Hubo un inicio Hubo una idea Y esta idea Fue germinando Fue creciendo Y va a dar Como resultado El 20 de octubre Ahora veamos Ahí la primera etapa La dictadura De Jorge Ubico Logró ocupar El cargo De presidente En el año 1931 ¿Verdad? Llega al poder En el 31 Inmediatamente Surgieron Grandes acontecimientos Causaron Una de las más Grandes revoluciones En Guatemala Es importante Mencionar Que En el siglo 20 ¿Verdad? De 1900 Al 2000 Fue un año O fue un siglo Perdón De muchas revoluciones ¿Verdad? Y tenemos aquí La imagen De El general Jorge Ubico Castañeda El general Jorge Ubico Fue el que va a construir Palacio Nacional Llevaba unos meses De haber inaugurado Cuando surge La manifestación Del 24 de junio Y luego la revolución Hay En el Palacio Nacional Hay una mezcla De arte ¿Verdad? Pero es interesante Porque Cuando ustedes Logren ingresar Después de que pase Todas estas restricciones Y pues Espero que en un futuro Ustedes puedan Visitar el Palacio Nacional Van a Ver La característica Que va a aparecer Siempre Cinco Cinco objetos ¿Verdad? Por ejemplo En la En la entrada Principal Se pueden ver Cinco Vitrales Le llaman ¿Verdad? Son Obras de artes En vidrio Y hay cinco Porque era Especialmente Relacionado Al nombre Segunda etapa Se iniciaron Las movilizaciones Populares En contra De la dictadura Principalmente Enviada Por los maestros Y los universitarios Después Posteriormente Se unieron Los obreros Y otros sectores Vemos acá Ya estas son Manifestaciones O Caminatas ¿Verdad? Esas fueron después Ya de De la revolución Causas internas Y externas ¿Verdad? Las causas internas Pone fin A los catorce años De tiranía Del general Jorge Ubico Las leyes Que explotaban Al trabajador El miserable Salario Y el trabajo Forzado Externas El gobierno De Estados Unidos El inicio De la segunda Guerra mundial Y la gran Depresión Y sus efectos Que se venían Acarreando Desde 1929 ¿Qué pasó En 1929? La gran Depresión A nivel mundial Hay una crisis Económica ¿Verdad? Y eso se la Conocer como La depresión De 1929 Debido a Dos Acontecimientos La primera guerra mundial Que finaliza en 1918 Y también La fiebre española Era una pandemia Entonces estas dos Unidas Van a dar como resultado Años después Una caída Económica Entonces vemos que Todos los acontecimientos Tienen una causa Y efecto ¿Verdad? Por ejemplo Lo que estamos viviendo Hoy De la pandemia Del COVID-19 Esto Pues va a tener Repercusiones Ya las estamos viviendo Pero van a tener Repercusiones Aún más En un futuro Tal vez ya no tanto De salud Pero si Económicamente ¿Verdad? Políticamente También Entonces vemos Como los gobiernos Pues están entrando En crisis Y el mismo sistema Económico Que hoy mantenemos Un sistema Capitalista Dentro de su etapa Del neoliberalismo Está en crisis ¿Verdad? Está en una crisis Económica Una crisis mundial Porque ya no hay Libre mercado Ya no hay Neoliberalismo Ya no está En su esplendor ¿Verdad? Hay empresas Que están quebrando La economía Está por los suelos El petróleo La caída del petróleo Y todo Entonces Todos estos elementos Ponen en crisis A un sistema económico Quiero hacer Pausa en esto Y hablar de los sistemas Económicos ¿Verdad? Les quiero mencionar Los sistemas económicos O los modos de producción Son los que van a Dar Digamos El avance A los países O a las economías Está el esclavismo El feudalismo El capitalismo El socialismo Y el comunismo Nosotros A nivel mundial Y Guatemala Internamente Guatemala Tiene un sistema Digamos Esclavista Feudal ¿Verdad? O feudal capitalista Vamos a mencionarlo Si lo quieren Poner así ¿Por qué? ¿Por qué feudal? Porque todavía Hay por ejemplo En Guatemala Hay fincas ¿Verdad? En Guatemala Todavía se maneja Por No se maneja En totalidad Por ejemplo Toda Guatemala Se maneja un salario mínimo Sino Se maneja por Por jornadas ¿Verdad? Por tiempos De trabajo Por ejemplo En el campo A los agricultores No se les paga Por ejemplo Por mes Sino por horas ¿Verdad? O por trabajo Entonces A eso se le llama Un salario feudal Y feudal capitalista Porque en algunas regiones Pues sí se maneja Un salario mínimo Por hora También Y también Se maneja Pues una explotación Laboral Entonces A nivel mundial Estamos en un sistema Económico Capitalista Ojo No todos los países Por ejemplo Algunos países Son socialistas Algunos países Son socialistas O comunistas Socialistas ¿Verdad? Socialistas Comunistas Pero ningún país Ha logrado el comunismo Como tal Ahora ¿Qué es el comunismo? Es el sistema económico Donde se crea Donde se imagina Que todas las personas Van a tener Los mismos beneficios ¿Verdad? O sea No se oye tan mal Por ejemplo Que un doctor Va a ganar lo mismo Que un Trabajador del campo Que un diputado Va a ganar lo mismo Que un doctor Que un maestro Va a ganar lo mismo Que un diputado O sea Que se va a mantener Esos sueldos Digamos Estándares ¿No? Que van a tener Todas las mismas Cualidades O las mismas Beneficios económicos Que En el sistema Capitalista No se da ¿Verdad? Sino en el sistema Capitalista El rico O el gran El mega empresario Se va a querer comer Al micro empresario Al trabajador Entonces va a haber Está el Capitalista El burgués Lo que dice Marx Y está el proletariado Entonces Para que vayamos Entendiendo ahí Entonces En Guatemala Lo que hablamos ahí De miserable Salario y trabajo Forzado Se tenía un sistema Económico feudal O sea No era ni capitalista Era feudal ¿Verdad? Era como una En la época medieval ¿Verdad? La gran La gran finca De Guatemala Y entonces Durante los gobiernos De Manuel Estrada Cabrera Se van a establecer Grandes empresas Entre ellas La Unit Fruit Company ¿Verdad? Que va a venir a Guatemala O la bananera Y va a explotar Al campesino Guatemalteco ¿Verdad? Le van a dar Un sueldo miserable Y le van a dar Horas de trabajo Prácticamente Insoportables Entonces A esto Hay una Explotación laboral ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay Un salario digno No hay un trato digno Y aún así Hay Mucho trabajo Hay sobre Digamos Hay explotación De trabajo Entonces A esto Es lo que La revolución Viene a luchar Es lo que la revolución Viene a demandar Los campesinos Aprovechan la revolución Para venir Y poner sus demandas También El cual era Un salario mínimo Jornada de trabajo Y a eso se deberá conocer Como El código de trabajo Pero continuemos Vemos acá Esto es cabal El 20 de octubre ¿Verdad? Jóvenes Campesinos Estudiantes Todos en esa fiesta cívica ¿Verdad? Que fue el 20 de octubre Vemos aquí Esto ya fue Una imagen ¿Verdad? Enfrente al palacio Los militares Es importante Los militares Fueron liderados Por Jacobo Arben Guzmán Y por El Coronel Arana Estos dos Van a tomar Dos cuarteles Del ejército De Guatemala Van a armar A la sociedad civil A los jóvenes Van a También los cadetes Más jóvenes No los No los más grandes No los más jóvenes Entre ellos Arben Y Arana Van a juntar A toda la juventud Del ejército Y van a implantar Esa idea Esa idea De revolución De cambio Y vemos ahí De 1931 A 1944 Jorge Ubico Asumió En medio De la grave Situación Que significó Para el país La crisis Del mercado Mundial Inicial De 1929 Para los efectos El primer momento Revolucionario En la cual Intenta transformar Situaciones Apremiantes Para la sociedad Guatemala Algunos de los mayores Aciertos Fue disolver La asamblea Nacional Legislativa Anterior Suprimir El permiso Personal De Vialidad Económico Durante 1944 Y 1954 Gobernaron Una junta Revolucionaria De gobierno Y dos Presidentes Electos Democráticamente Quienes tomaron Una serie De medidas Políticas Económicas Y sociales Que transformaron El país Y haber un periodo De creciente Organización Movilización Y toma de conciencia De las masas Campesinas Y obreras Veamos ahí Ahí tenemos Al primer Presidente De la revolución Ustedes logran Ver Al que está En medio Al doctor Juan José Arevalo Bermejo El doctor Juan José Arevalo Bermejo Durante el gobierno De Ubico Participó O perteneció Digamos Al Fue funcionario Pero cuando Ubico Se entera De que Juan José Arevalo Bermejo Tenía ideas De participar En política Entonces Como que lo amenaza No hay cierta Amedrentación Y él decide Irse a Argentina También Verá Él decide Irse a Argentina A concluir Sus estudios Él es Pedagú Es maestro Y va a estudiar En Argentina Filosofía Y entonces Él estaba allá Durante la revolución Él estaba Él no participó Porque él estaba En Argentina Entonces La junta De gobierno El primer Cuando se logra La revolución En ese mismo día Se instaura Digamos Una junta De gobierno Una junta Revolucionaria Estaba Con tres Representantes Estaba El coronel Jacobo Arben Guzmán Estaba El coronel Arana Y El civil Jorge Torielo Estos tres Personajes Van a tomar El control Verá En octubre Estamos hablando De octubre Están octubre Noviembre Diciembre Y convocan Elecciones En el 45 En enero Verá En diciembre Y enero Se organizan Y Convocan Elecciones Democráticas Verá Elecciones Democráticas Algo importante Que va a hacer La junta Revolucionaria Van a Cambiar Totalmente El congreso Verá Y van a elegir A diputados O sea Lo primero que van a hacer Es formar Un nuevo congreso De la constitución Y es importante Porque entre ellos Estaba Alfonso Bauer Pais De 24 años Si no estoy mal Y ya era parte De este gobierno Revolucionario Y eligen a diputados A nuevos diputados Ya no esos dinosaurios Va que van años En el congreso No A nuevos diputados A diputados jóvenes Y es algo interesante Porque es La primera vez En Guatemala Donde llegan al poder Jóvenes Universitarios Preparados Abogados Verá Y forman Un nuevo congreso Eso Definitivamente Es un cambio Y ahí nos puede dar Una luz A un futuro Eso puede ser Una de las claves Para un cambio Social en Guatemala Un cambio De congreso Cambiar totalmente Porque eso Es la esencia De una revolución Un cambio Desde abajo De estructura Y eso logra La revolución Cambiar Totalmente El congreso Las cortes De justicia Los jueces Es todo Hay un cambio De todos Los poderes Del gobierno Y ponen A nuevas personas Mentes Y jóvenes Revolucionarios Con esa visión De cambio Con esa visión Progresista Con esa visión De ya no Repetir Los errores Del pasado Ya no Más dictaduras Ya está Acuérdense Gracias a que Hay una transformación Y entre esa transformación Es el congreso Un nuevo congreso Bueno Entonces La junta revolucionaria Va a organizar Crea un nuevo congreso Una nueva constitución Y en 1945 Se dan las primeras Elecciones democráticas Ojo Y hasta 1945 La mujer guatemalteca Participa En el voto Imagínense O sea Que estamos hablando De hace menos De 100 años En que en Guatemala Las mujeres Ya pueden votar Antes de 1944 No podían votar Pero Con la nueva constitución Y con un nuevo congreso Progresista Con mente abierta Con nuevas ideas Ideas frescas Viene y dice No La mujer Tiene derecho Al voto Y se establece En la constitución Del 45 Del 44 Que ya en las próximas elecciones Al doctor Juan José Arevalo Bermejo No solo lo eligieron hombres Lo eligieron Las mujeres guatemaltecas Entonces Es un dato importante Bueno Continuemos Entonces Con las primeras elecciones Van a haber varios candidatos Está Adrián Rezinos Y está el doctor Juan José Arevalo Bermejo Gana con mayoría Si no estoy mal Fueron Un 86 88% No tengo el dato ahorita Hasta el día de hoy Ni un presidente Ha logrado Ganar Con esa mayor Digamos Con esa cantidad de votos Imagínense Más del 80% Votaron De guatemaltecos La junta revolucionaria Ya con el nuevo presidente Se diluye La nueva junta revolucionaria El doctor Juan José Arevalo Bermejo Elige A Jacobo Arbenz Como Ministro de la Defensa Y Arana También Pertenece Al gobierno O sea Que fueron No fueron Recluidos En el nuevo gobierno Revolucionario Y empieza Toda esa Transición De cambios Del doctor Juan José Arevalo Bermejo La revolución Fue un parteaguas Entre la tradición liberal Lo que les decía De los gobiernos liberales De 1870 Hasta 1844 Y el deseo De hacer cambios políticos Y sociales En el país A mí me emociona Miren Hablar de la revolución Para mí Es un tema Apasionante A mí me encanta Porque uno logra ver Que definitivamente En Guatemala Si se pudo hacer un cambio Si se pudo Hacer una transformación social Llevar esas demandas sociales A la realidad Que un gobierno Hiciera Políticas Vinculantes Hiciera políticas No excluyentes Sino que Vinculara Y abrazara A la población guatemalteca Que protegiera Y eso hizo la revolución Eso hizo los gobiernos Revolucionarios Y podemos ver Esa imagen Ustedes pueden ver ahí Al fondo Tenemos la catedral Metropolitana Está también La fuente Esta fuente Es la que está hoy En el parque central Solo que le quitaron Este adorno Digamos Esta torre Verá Ya no tiene Pero ahí está Gente civil Maestros Campesí Hay otra imagen Donde mujeres Están en un tanque De guerra Vente al palacio nacional Eso fue en la revolución Y ahí hubo un cambio Porque ahí fue Una integración social No solo fueron los militares Como había sido anterior Y como va a ser después También Después del 54 No solo fueron los políticos No solo fueron los Los empresarios No Fueron todos Eso fue todo Todos 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 se involucraron En estos cambios sociales Políticos Aquí está Vean ahí por favor Está el presidente Ya José Leó Bermejo Con la banda presidencial Está Arana En la izquierda Del doctor Juan José A la derecha Está Jorge Torielo Y le sigue Cabal En su derecha Van a ver Al final de la imagen Al coronel Jacobo Arbenz Ahí está Y atrás de ellos Hay otros personajes Que participaban En el gobierno La revolución de octubre De 1944 Dejó un legado Jurídico Plasmado En la constitución Del 45 Lo que les digo La que adaptó El sistema judicial A las necesidades Modernas de la época En la legislación Se crearon figuras Y normativas Innovadoras En el organismo ejecutivo Logros De la revolución Vamos a poner la imagen Del doctor Juan José Arevalo Bermejo Uno de los logros Que va a hacer El gobierno Del doctor Juan José Arevalo Bermejo Va a ser la creación Del Instituto Guatemalteco Seguridad Social Ix En 1945 47 Se va a crear O se va a promulgar Cabal El 1 de mayo De 1947 Se va a crear El código de trabajo Y el código de trabajo Definitivamente Venía a establecer Salarios mínimos Salarios por jornada Horarios de trabajo Y otros beneficios Esto Si lo analizamos Pues está bien Bueno está bien Que ya den un salario digno Pero Vino a atacar Digamos Los intereses económicos De una de las grandes empresas Sería El talón de Aquiles De la revolución O sea Sería el enemigo Perpetuo De la democracia De Guatemala Y de la revolución Que vino a atacar A la Unit Fruit Company ¿Verdad? A la UFCO A la bananera Porque la bananera Era la que Tenía más empleados En Guatemala Era la que Exportaba Grandes cantidades De bananos Con este código de trabajo Viene A afectar La economía Bueno En teoría ¿Verdad? Pero viene a afectar Los intereses Viene a poner Digamos Allá En cordura Y le viene A decir A esta empresa Bueno Ustedes tienen que pagar esto Tienen que respetar Los horarios Y prácticamente Está erradicando La explotación laboral Para 1947 Guatemala Con este código de trabajo Era un código innovador Hoy por ejemplo Hoy se ve amenazado En estos días Y debo de mencionarlo ¿Verdad? Porque debemos de estar atentos Al acontecer nacional Hace unos días Se publicó En el diario Centroamérica En el diario oficial En que las empresas Podían decidir Si daban el bono 14 El cual Es una violación Al código de trabajo Y también Es una violación A este logro Revolucionario Porque la revolución Viene a establecer Esos beneficios laborales Claro El bono 14 Se va a crear después Pero Hoy Se rige Gracias al código de trabajo Ustedes más grandes Muchachos Cuando vayan a trabajar Ustedes van a trabajar 8 horas Van a tener un salario mínimo Van a tener prestaciones Van a tener Por ejemplo Establecido Su hora de almuerzo Una hora para almuerzo Su 1 a 14 Su aguinaldo Sus prestaciones Cuando los despidan Les van a poder dar Su liquidación Eso es gracias A un código de trabajo Pero que pasaría Si no hubiera Un código de trabajo Cualquier día Pueden decir Miren Gracias por su trabajo Ya no lo necesitamos Y ya No le pagan Usted se va Y se queda desempleado Pero El código de trabajo Viene a dar Esas garantías A los trabajadores Guatemaltecos Tanto privados Del sector privado Y del sector público Respondiendo Al código de trabajo Se va a crear El instituto Guatemalteco De seguridad social Que este instituto Es para los trabajadores Del estado Y del sector privado Entonces vienen Las empresas Y tienen que pagar Al Ix Para que atiendan A sus empleados Si sus empleados Se enferman Claro Cuando fue creado En 1945 46 En 1944 En estos 10 años De la revolución Cuando se crea El instituto Guatemalteco De seguridad social Era una maravilla Porque entonces Los trabajadores Tenían Un código de trabajo Que respaldaba Sus intereses Su jornada Su salario Y también Si se enfermaban Ya no tenían Que ir a pagar A un doctor privado Sino iban Al Ix Porque su patrono O sea el jefe De la empresa Pagaba mensualmente Una cantidad Para que atendieran A sus empleados Y por eso Hoy el instituto Guatemalteco De seguridad social Es uno de los Grandes respaldes De la salud pública De Guatemala Entonces Vemos como es esto Esto es maravilloso O sea uno lo analiza Y dice Para mi los 144 Trabajar era Una maravilla Claro Venir antes De una explotación Laboral Venir donde Nos obligaban Les obligaban A trabajar Hasta 16 18 horas A los trabajadores Casi que morían ahí Cuando empiezan Estos gobiernos A hacer estos cambios La gente empieza a decir Oh no Vamos a hacer Una unión soviética Vamos a hacer Igual que los rusos No el comunismo Y empieza Una campaña negra Del comunismo Que en Guatemala Y en ningún país Verá Ojo Que son 194 No son 238 Como alguien dijo Por ahí Ningún país Conocidos por la ONU Ningún país Tanto Ni Guatemala Ni en el mundo Como les digo Ha logrado llegar Al comunismo Se han acercado Al comunismo Y una mezcla Del socialismo Del siglo XXI Con comunismo Verá Por ejemplo Evo Morales Verá Que llevó A su país A un cambio total Hoy Por ejemplo Su país es una maravilla Gracias a esas políticas Digamos Socialistas O Progresistas Cuba Tiene muchas deficiencias Cuba Habrá muchos cambios Que necesita Pero Cuba por ejemplo Algo que me interesa Y que decía Fidel Castro Verá Hoy en el mundo Dormirán No sé cuántos Millones de niños Pero en Cuba Ningún Cuba tiene un ejemplo Tanto en educación Y en salud Que es de envidiar En Guatemala Y Rusia Por ejemplo Oye Rusia es una Rusia Una potencia mundial Capitalista Pero Tuvo una base El socialismo Y entonces La historia nos dice Que no todo va en adelante Si no puede haber un retroceso Porque ellos estaban Digamos En el socialismo Pero pasaron Al capitalismo O sea Hubo un Un Digamos Un paso atrás En los modos de producción Como lo dice Carlos Marx Verá Que las sociedades Van cambiando Y los modos de producción Se van a regir A las personas Los modos de producción Son las formas En que las personas En que los seres humanos De esta sociedad Van a producir Y en Guatemala Durante el 44 Va a haber un capitalismo Pero en su etapa Del progresista Ustedes analizan Las ideas Que tenían los gobiernos De la revolución Son ideas De transformar a Guatemala La intervención De 1954 El golpe de estado Que estremeció a Guatemala En 1954 Fue el resultado De la operación CIA Esta agencia De Estados Unidos Va a trabajar Definitivamente Y intentaron Darle varios golpes De estado Durante el gobierno Del doctor Juan José Árevalo Bermejo Pero no se logró Y Van a lograrlo En 1954 1954 El gobierno de Arben Presentó una serie De reformas Que el espionaje Estadounidense Consideró comunistas Y atribuyeron A la influencia soviética Ahí tenemos Un delegado De De Guatemala En la ONU Verá Donde El mismo Presidente De Estados Unidos Acusa a Guatemala De comunistas Y que Arben Se va a enfocar Y ese va a ser El El digamos El pecado De Arben O digamos El El que va A mover la CIA A Estados Unidos Y a estas empresas Estadounidenses Verá Que estaba Lirca También Que era la empresa Del Del tren Estaba la Unit Fruit Company La UFCO Y entonces viene Arben Y dice Hagamos algo El gobierno Los gobiernos revolucionarios La juventud revolucionaria No puede olvidar Al campesino Arevalo Lo había olvidado Había hecho ciertos cambios Pero no No Arevalo Digamos que era Más conservador Y él no quería atacar Él no quería meterse Con Las tierras De los Grandes Empresarios Guatemaltecos De la burguesía Guatemalteca Entonces dijo Yo no me animo a eso Pero Arben sí Y Arben va a Va a crear El decreto 900 Ojo El decreto 900 Y vamos a verlo aquí Causas internas y externas Denegación por la UFC Verá La Unit Fruit Company Con el código de trabajo Ellos Ah Van a dar el grito al cielo Se van a ver amenazados Y aún más Con la creación Del decreto 900 De explicar Que es el decreto 900 La pérdida De privilegios Y el desempleo Intento Abajar la moral Por las fuerzas Eh Se me olvidó Que significa esto Y el público Guatemalteco Ahorita les voy a explicar Que es eso Externas Fue la primera intervención Directa de la CIA En América Latina Ojo La primera Porque van a ver Muchas más La presencia De fuerzas De asaltos Amfibias Estadounidenses La propaganda De distribución Más de 100.000 Copias De un Folleto Titulado Cronología Del comunismo En Guatemala Antes de esto Para concluir Les quiero Les quiero hablar Del digamos Lo que desbordó Y lo que provocó Que interviniera Estados Unidos Fue con la creación Y la aprobación Del decreto 900 Que las tierras Ociosas O sea Las tierras que no se usaran De las grandes fincas Y de la misma Unis Fruit Company El gobierno Las compró O sea El gobierno No las agarró Solo así No Hay pruebas ¿Verdad? Hay facturas Hay recibos Hay datos Hay pruebas Y digamos Evidencias concretas De que el gobierno Vino y compró Las tierras ¿Verdad? O sea Por ejemplo En la finca El Naranjo Que hoy está poblada Antes era una finca Venía el gobierno Ah bueno Aquí hay un terreno Que tantas Tantas manzanas Ustedes no las usan Bueno Se las vamos a comprar Las compraron No las robaron Las compraron ¿Y qué hizo el gobierno? Esos terrenos Los dividió Esas fincas Esas manzanas Las dividió En pequeños terrenos ¿Verdad? Y las vendió A los campesinos Ojo No se las regaló Se las dio A los campesinos Con cuotas Digamos Accesibles ¿Verdad? Entonces el campesino Ya tenía Casa Y tenía terreno Para sembrar Y para producir Sus propios alimentos Y definitivamente No podemos olvidar La intervención De Estados Unidos La intervención De Estados Unidos Con el golpe de estado En 1954 Y que va El mismo Estados Unidos Va a colocar A Carlos Castillo Armas Como presidente Un presidente De facto Un presidente Que dio golpe de estado Y que Con uso de poder De Estados Unidos Y con mercenarios Ingresaron a Guatemala Medrentando Y obligando a Armas La gran Bueno Consecuencia Ya la vimos Las manifestaciones Revolucionarias Se dinamitaron Con el asesinato De la maestra María Chichilla Por parte del gobierno El movimiento De oposición Colminó con la huelga General De una semana En ese periodo Las firmas Exigiendo la renuncia Ubico Se multiplicaron En una de ellas Estaba la firma De 311 Sus colaboradores Del gobierno Y amigos Jorge Ubico Se ve obligado A renunciar El primero de julio De 1944 Bueno Bueno mis queridos amigos Hablar de la revolución Hay muchos temas Que me quedé Todavía corto Les dejé un video También por favor En la guía de aprendizaje Es necesario Que vean ese video Porque ese video También Nos viene a complementar Les recomiendo El fin de semana El próximo fin de semana En familia Vean Hay un documental Que se llama Los hombres del 44 Veanlo La verdad Es muy bueno Nos ayuda a entender Un poco más A ampliar más La realidad De la revolución Y hay varios libros Yo les recomiendo Este de Piero Gleigeses Los padres de familia Yo sé que a algunos Les gusta leer también Y profundizar en la historia Pues les invito A que lean eso La esperanza rota Bueno mis queridos amigos Muchas gracias por el tiempo Por haber compartido juntos Este tema Impresionante Que a mí en lo personal Me encanta Ustedes saben que en clase No nos alcanzaba el periodo Hasta que llegaba el otro maestro O ya era el tiempo de salir Porque era un tema Los temas de historia Son interesantes Espero que hayan aprendido Que hayamos compartido En familia Y yo sé que ven los videos En familia Gracias por sus comentarios Por los correos Que he recibido Y los motivo A que No perdamos Esa Esa visión revolucionaria Que no perdamos Esas juventudes Revolucionarias Que son Las que Del mañana Que van a hacer Esos cambios Así que Los motivo Espero que estén muy bien Se me cuidan Y estamos en contacto Así que Me despido Un fuerte abrazo A la distancia Y como siempre Hablemos de historia Con profesor Amner Vara Se me cuidan Cuando mi padre Fue depuesto Por el golpe de estado Porque estaba por la CIA Yo tenía siete años Y seis meses Y sí me acuerdo Que a veces Por el bombardeo Teníamos que meternos Debajo de las camas Mis padres Se preocupaban De no preocuparme Con el tiempo Lógicamente Nos dimos cuenta Lo grave Que había sido Y el peligro Que habíamos pasado También Guatemala Estaba muy atrasada Y básicamente Se centraba En una herencia Colonial Las primeras medidas Que él tomó Jacob Álvarez Guzmán Mi padre Fue precisamente La reforma agraria Básicamente Para promover El desarrollo De la agricultura La United Food Company No le agradaban Medidas de tipo Laboral Que tomaba el gobierno Cuando vieron Que les afectaba Su monopolio Una compañía Que tenía Cooptado Guatemala Desde el punto de vista Económico Y precisamente Como estaba La de la guerra fría En su máximo Apogeo Estaba la guerra De Corea En ese entonces Todos aprovecharon Para acusar A los comunistas No había Una base Real En términos sencillos Básicamente El plan De la Agencia Central de Inteligencia Fue promover Una invasión Desde Honduras Entrenaron mercenarios En Estados Unidos En Honduras también Pero el ejército Logró repeler En cuanto ellos Entraron Al territorio Guatemalteco Lograron repeler Cuando yo estaba La casa Él prácticamente Pasaba en el Ministerio de Defensa Entonces No lo veía muy seguido Que yo me acuerde Estaba muy preocupado Paseándose Continuamente En ese cuarto Fumando Excesivamente Los aviones Bombayaban Guatemala Entonces Si ya Él no quería Que estuviéramos En la casa presidencial Y sus compañeros De armas Que habían sido Compañeros En la escuela militar Y militares Y le dijeron Coronel No los podemos Apoyar más Él renunció El 27 de junio 1954 He tomado Una decisión De enorme Trascendencia Para nuestra patria En la esperanza De detener La agresión Y devolverle La paz A Guatemala Yo me acuerdo Que prácticamente Llevamos pocos juguetes Y sí me acuerdo Que a veces Por el bombardeo Teníamos que meternos Debajo de las camas Lamentablemente La invasión La represión Que tuvimos De parte De la agencia Central de inteligencia Pues repercutió En nuestra familia Aún en el exilio Yo tuviera siempre La intención De ser Luchador Mis hermanas Sí sufrieron Mucha Con el tiempo Al punto Que lamentablemente Primero se suicidó Mi hermana En el 1965 Y después Mi otra hermana También aquí En Costa Rica Se suicidó Mi padre En los últimos días Él murió Muy amargado Se sintió Decepcionado Frustrado De ver Que todo lo bueno Que había tratado Hacer por Guatemala No fue entendido Fue mal interpretado Fue mal